¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mabelita y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues como ya vieron en el video de hoy, vamos a hacer unos postres. Porque mi mami una vez subió un video haciéndoles el lepa tour. Y ustedes dijeron que sí les gustaría que hicieramos postres y todo. Entonces, hoy vamos a hacer dos postres que son muy fáciles. Uno de estos ocupa ayuda de un adulto. Porque pues siempre prevenidos, nunca imprevenidos. Entonces, miren, vamos a comenzar. ¡Ay, la moto pasó cuando no tiene que pasar! Bueno, como yo les venía diciendo, hoy vamos a hacer dos postres que pueden ser muchas combinaciones, diferentes sabores, diferentes maneras, muy fácil, muy rápido. Y si lo sabes cómo invertir, es ecomomi, econo, econo, ecomiómico, ecomiómico, ¿ok? Miren, los que vean el de Patur, que si no lo han visto, se los voy a dejar aquí en la descripción de arriba, como sugerencias, así es nomás, para que vayan y lo chequen. Bueno, miren, en ese video venían estas palitas. Son unos tastecitos donde puedes poner, este, hacer paletas heladas, ya sea de cocholarte, de pipitoria y todo eso. Entonces, aquí tengo este, y este va a ser un postre. Y aquí tengo las bolsas, que mi mami me compró todo el paquete. Le dije, tráeme ya pesos, ¿qué quieres que haga para vender? Mira, mira, todo lo que me trajo. ¿Cómo les explico todo lo que mi mami compró? ¿Cómo? Bueno, miren, me compró dos paquetes de galletas, me compró una piguina, me compró otra galleta, me compró unas gomitas, cochonín, unos gancitos, otras galletas, mazapanes, pulpa lindo. Y todavía no termina ahí. Me compró cocholates, me compró cocholates, me compró chamoy, otro chamoy, otras galletas, dos paquetes, leches, en polvo, leche así, azúcar, me compró de esta otra leche, piña, me compró otra leche, y otra leche, y otro paquete. ¿Qué? Díganme, ¿soy yo? Oye, te exagero un poquito. Porque yo le dije, mami, voy a grabar un video de YouTube, porque yo quiero que sea como una chef ahí biopoficional. Y bien, me compró todo esto. Ok, chicos, comencemos. Esta es la parte en donde le hablas a tu mamá para que te ayude con este proyecto. Dice que eres un emprendedor, que te con 50 pesos te encanta. Para esto, yo como voy a hacer varios sabores, y pues así de que 3 litros no me va a alcanzar para mucho, yo pongo de esta leche que es en polvo. Dice que brinde para 4 litros, ¿ok? Y ahora, vamos a agarrar la licuadora, y vamos a echar este poquito de polvo. Vamos a echar la mitad para que se hagan 2 litros de agua. Bueno. Listo. Le voy a echar un litro y medio de agua. Bueno, ya después que esté bien disfrutito, vamos a agarrar azúcar y lo vamos a estapar. Y le vamos a echar unas, unas 3 cucharaditas o 2, así chiquitas. Y volvemos a licuar. Bueno, una vez que ya esté todo bien hecho, aquí todavía nos queda agua de litro y medio. Bueno, de litro y medio, nada más le eche el medio litro. A ver, no más, pero para que se diluyera la leche. Y luego se la voy a echar aquí. Y la voy a partir de poquito a poquito. Si tú quieres tu helado de galleta Oreo, nomás vas a echar poquita leche en la de esta y vas a echar las galletas que tú quieras. Y ya la metes en la boicita. Vean, así lo voy a hacer yo. Ok, un litro. Aquí me queda otro litro. Recuerden que el paso de la licuadora ustedes no lo pueden hacer solitos. Porque ustedes no los pueden engañar a su mamá. Yo voy a abrir las Oreo. Voy a echarle 2. 1, 2, 4, 6, 8. Tapamos y licuamos. Y luego para darle más sabor, yo le voy a echar el teco xolante. Si ustedes no tienen el teco xolante, le pueden echar el teco xolante normal de polvito. Vean, por eso les dije que teníamos que echarle poquita azúcar. Listo. Ahora vamos a dejar esto ahí un ratito y vamos a abrir las bolsitas de helado. Bueno, ya que tengamos así las de estas abiertas, vamos a sacar las galletas que nos quedaron. Y las vamos a patear en la mitad. Y las voy a echar un pedacito cada uno. Poquito, se llena poquito. Vean, como unos 6 dedos. Y lo cerramos. Salieron 6 bolsitas de helado. Y que cool, ¿verdad? Pueden salir más si ustedes echan más poquito o pueden salir menos si llenan todo esto. Porque vean, yo lo cierro y quedó un huequito. Para que al momento de cerrarlo así, quede así. Y ahora vamos a meterlos al congelado. El demás proceso es el mismo, la verdad. Así que vamos a hacerlo mucho más rápido. Bueno, ahora sin explicación. A esto le vamos a hacer pícipe. Porque mi papi me pidió que seamos del pícipe porque a él le gustan las píncipes. Porque no sé si lo merezca la verdad por eso de que me abandonó cuando yo era chiquita. Ay, pases cuando no debes de pasar. Ya tengo aquí las galletas y licuamos. Ok, y ahora vamos a echar la leche a las bolsitas. Con este litro igual nos salieron otros seis de lado. Así que vamos a meterlo a refri para hacer la última receta. Ok, chicos. Para esto casi, casi último. Casi último. Porque también nos quedó otra receta, se me olvidaba. Vamos a usar este. Y la otra receta la vamos a dejar para el final porque tenemos que lavar esto. Y la vamos a volver a usar. Para esta receta voy a agarrar de estas galletitas. Y voy a echar unas cuatro o cinco. Como esta va a ser para llenar estos asquitos, para no equivocarme, voy a llenarlo y echarlo. Véanme así. Si ustedes quieren comprar estos frasquitos para hacer paletas de helada, solo se tienen que fijar en que el palito tenga como que esos huequitos para que al momento de que se les congele el juguito, se quede atorado. Porque si no tienes los paletitos, no, si no tienes los hoyitos al momento de tú querer sacar la paleta de helada, se te va a quedar la paleta aquí. Ok. Y licuamos. Aquí vamos a hacer una maniobra. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Voy a destapar todas estas cositas. Y les voy a echar a cada una, les voy a echar cosas diferentes. Por ejemplo, a una les voy a echar galleta. Le voy a echar, ¿a dónde le voy a echar galleta? Ahora también le voy a echar colcholates. Vean, vean. Colcholates. Colcholates. Y les voy a echar poquitos colcholates. Ok. Oh my gosh. Quiero que vean qué rico se ve eso. Oh my gosh. Le vamos a echar el juguito. Seis. Y mi pregunta es, ¿por qué me sobró tanto si yo le eché exactamente los seis? Qué locura. Bueno, ahora voy a meter las cositas estas. Bueno, vean. Así quedó. Se ve bien cool con las manchitas de colcholates. Bueno, ahora vamos a meterlas al refri. Y... Y ya me quedó, señor. Soy una mujer aprendedora. No, mentira, no se vaya. Vamos a meterlo al refri. Vamos a meterlo al refri. Bueno, ya para la última receta, vamos a decirle a nuestras mamis que laven... La, 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 la. Que laven la licuadora porque puede decir que estamos chiquitos y no la podemos lavar nosotros. Así que... Mami, ven a lavar la licuadora Ok, ya están lavadas la licuadora Gracias, mami Ahora vamos a hacer otros helados Pero estos van a ser helados de hielo O sea que no van a llevar leche No van a llevar leche Vamos a hacer unos tipos como diablitos Como chamoyadas Como esas cosas de helito Pero va a ser con trozos de piña Agarré piña porque no había de mango Pero igual me imagino que vas a ver Yo le eché la mitad de la lata de piña Y lo llené hasta litro y medio de agua Ok, y lo licuamos Le puedes echar azúcar Aunque no sé si sea recomendable Ya que le vamos a echar con chamoy Y todas esas cosas Entonces No sé Bueno, después de que ya tenemos licuado esto Vamos a echarle chamoy Vamos a echarle poquito Ok Y le vamos a echar chilito Y licuamos Muy bien Ahora ya que tenemos esto Ahora ya que tenemos esto Vamos a agarrar Ya sea rielitos Ya sean No sé Cositas de chile Yo compré pulparitos Y se los voy a echar en las bolsitas Y seguimos con todo Después de que ya están así Vamos a agarrar Una poquita de piña Y lo vamos a echar Para que tenga piña Para que tenga pulpa Vamos a echarle el líquido rojo Y bueno Ya eché aquí todos los helados Vean Me parece 10 y medio De una lata De piña Ahora lo vamos a agarrar Y así Bueno Ya están Todos los helados Y los postes Las paletas Que hicimos Ya están En el congelador De refri Ahora solo Quiero esperar 24 horas O al menos Toda la noche Para que se puedan hacer Muy muy bien Así que Nos vemos mañana Bueno chicos Ya es el otro día O sea que Al día siguiente Ya está Todo congelado Y aquí les voy a enseñar Cómo quedó Vamos a empezar Por los helados Vean Este Creo que fue El último que hicimos Que fue De piña chamoy Con rielito Y pedazos de piña Vean Ahí se ve la piña Se ve bien sabroso Este Este es de Príncipe Que es para mi papi Y también se ve Muy sabroso Este Creo que no se los enseñé Cuando lo hice Y lo hice Porque me quedó Poquita leche Que yo no quería Desperdiciar Entonces Hice Hice de M&M's Miren Ahí tiene pedacitos De M&M's Y pues es M&M's Cocosolate Y pues es muy rico Dale like A este video Si quieres que te enseñe Cómo hacer el de M&M's Y para terminar Con los helados Hice este Que es de Oreo Oh my gosh Vean El Oreo Como que se fue Queda abajo Y arriba Queda como que La leche El coxomil Se ve muy rico La verdad Y no es como que Se sumin Pero a mi me quedan Muy sabrosos Y ahora Pasando A las paletas Heladas Que yo sé Que ustedes Tienen muchas ganas De saber Cómo quedaron Oh my gosh Vean Eso Qué sabroso Se ve Qué rico ¿Verdad? Se ve así Porque El chocolate Que le echamos ¿Verdad? No, se congela Oh Qué rico Se ve eso Oh Sí Baby Y estas Son las Paletas Y les voy a enseñar Y les voy a enseñar Una forma Fácil Rica Cómoda Bueno Bueno Ya estoy Un poquito Más Cómoda Ahora sí Que ustedes Pueden ver Un poquito Más de cerca Yo agarré Yo agarré Una tabla Para picar Obviamente No vamos a popar Un cuchillo Y con un palo Así Con el que tu mamá Te avienta Cuando no te portas bien La vas a empezar A machacar Obviamente Esto le tienes Que pedir ayuda A un adulto Porque si te machucas Un dedo Uy Mijita Ni le vas a poder Poner play A mis futuros Videos Con tu Dedo Quebrado ¿Eh? Así que Háblale a tu mamá Gracias Lo vas A trozar Bueno A tu mamá Porque tú no puedes Usar tijeras Y Vean eso Lo vas a llevar En un vaso ¿Sí? Ahí está Vas a agarrar Chamoy Un poquito Porque luego Te da la gastitis Y le vas a echar Tajín Uy ya baby Y vas a trozar Un pulparindo En pedacitos Ok Y al final Dejamos un poquitito De jamoy Y vean Que rico Se ve Eso Lo vamos a Revolver Un poquito Vamos A probarlo Ah Se me congeló El cerebro Eso quiere decir Que sí Tengo cerebro La rico Estos En mi ciudad Se llaman Apaleados O raspados Apaleados ¿Por qué? Porque los Apalean Para guardar El helado Ahora vamos A hacer Los decocholate Ahora Vamos a hacer El decocholate Es de oreo Puede ser De oreo De mané De cochorol De algo que tenga De chocolate Pues Bueno Y lo vamos A paliar Listo Y hacemos El mismo procedimiento ¿No? Se corta La colita Y lo echamos En un vaso Ok Vean eso Que sabroso ¿No? Se ve muy Sabroso ¿No? Así Y ahora Le ponemos Echar chocolates Chocomil Y chocolate ¿Sí o no? Se ve sabroso Y para rematar Le voy a dejar Un poquito De mazapán Porque nunca En dulce Siempre es dulce ¿Ok? Le voy a dejar La mitad De un mazapán Y está Listo Vean Eso Quiero que vean Esa Esa Sabrosura Ahora Lo vamos A probar Se me congeló Están muy ricos Chicos Se los recomiendo Y como diría Mi mamá Pues bueno Chicos Esto fue todo Por el video De hoy Si les gustó Este video No olviden Darle like Suscribirte En la botoncita Rojo De aquí abajo Que dice Suscribirse Activar la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que Nosotras Subamos Un nuevo video Y compartir Este video Con tus amigos Familiares Y conocidos Para que nosotros Podamos seguir creciendo Y quedando contenido Para todos ustedes Déjanos comentarios Si te gustó Este video Y si te gustaría Una parte 2 Con otro tipo Diferente De sabores De helados Como de 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 Otros postes te gustaría que te enseñara A hacer No hubiese ido a mi mami por sus redes sociales Que te van a estar apareciendo Aquí Para que la sigas La conozcas un poquito más Y también me conozcas a mí un poquito más Porque yo también ando por allá Y pues bueno chicos, yo me despido Mi nombre es Mabelita Y nos vemos en un próximo video Bye Chau